Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Charlene acá, para apoyarlos con la matemática. Hoy trabajaremos un video de lectura y escritura de decimales. Veamos. Lectura y escritura de decimales. ¿Para qué sirve la lectura y escritura de decimales? Es para entender cómo nosotros podemos leer y escribir un decimal siempre y cuando utilizando su valor posicional de los decimales. Acá dice, ¿cómo se lee? ¿Qué hemos dicho? Todo esto de acá es la parte en pie. ¿Sí? Acá viene los valores posicionales en los decimales, décimo, centésimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Facilito. Vamos a escribirlo. Doscientos cuarenta y tres enteros, ¿sí? Coma. Yo le pongo coma para diferenciar la parte entera con los decimales. Coma. Setenta y cinco. Setenta y cinco. ¿En qué está terminando? Centésimos. Muy bien. Setenta y cinco centésimos. ¿Sí? Muy bien. También podemos leerlo de la siguiente manera, ¿no? Usando las cantidades ya explicándolo, como esto, ¿no? Esto es mil setecientos dos enteros, coma, quinientos cuarenta y cinco. ¿Qué? Para que te acuerdes, dices décimo, centésimo, milésimo. Quinientos cuarenta y cinco milésimos. Muy bien. Veamos el que sigue. Observen, no hay parte entera, ¿no? Entonces trabajamos con la parte de encima. ¿Cómo? Décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, cien milésimos. Significa veintitrés cien milésimos, ¿no? Cien milésimos. Muy bien. El último, de acá de la lectura, también está con cero enteros, que ya no se coloca. Y se dice décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, ¿no? Sería ciento veintitrés diez milésimos, ¿no? Muy bien. ¿Ya van entendiendo sobre la lectura o no? Muy bien. Pasemos ahora a la escritura. ¿Cómo se escriben los decimales? Aquí, ¿qué me dice? Veintiocho enteros. Entonces, colocamos veintiocho enteros, coma. Cuando te hable de la parte decimal, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué termina. ¿Qué dice? Milésimos. Siempre coloquen primero el valor posicional. Décimo, centésimo, milésimo. ¿Qué te dice? Catorce milésimos. Entonces, si yo pongo acá, catorce no es milésimo, sería centésimos. ¿Qué significa? Que debo escribir en esta parte, catorce milésimos, porque acá va en las milésimas. Y como no hay nada acá, se completa con ceros. ¿Se da cuenta o no? Muy bien. A ver, otro. Doscientos trece enteros. Colocamos doscientos trece enteros, coma. ¿Sí? Doscientos trece enteros, coma. ¿Y qué me dice? Dos millonésimos. Decimos décimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, cienmilésimo, millonésimo. ¿Y cómo sería dos millonésimos? Sería acá dos millonésimos. Y a lo demás le agregamos, ¿qué cosa? Cero. Muy bien. Muy bien. A ver. El que sigue. ¿Qué me dice? Diez milésimos. ¿No? Diez milésimos. No me está diciendo diez milésimos. No está junto, está separado. ¿Qué significa? Que escribimos cero enteros, décimo, centésimo, milésimo. Como me dice diez milésimos, sería diez que termina en lo que es milésimos y acá le completamos con cero. El que sigue. Doscientos ocho millonésimos. ¿Me dice enteros? No. Como no hay enteros, ponemos cero enteros. Y valor posicional, décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, cien milésimo, millonésimo. Y si ustedes se dan cuenta, dice doscientos, doscientos ocho millonésimos. Entonces, aquí escribimos doscientos ocho millonésimos. Y acá completamos con cero. Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial de lectura y escritura decimal. Nos vemos la próxima. Gracias.